La adaptación estadounidense de la serie británica del mismo nombre tiene a Gillian Flynn como su showrunner y guionista, mejor conocida como la escritora de Sharp Objects y Perdida, quien cuenta la historia a su manera, introduciendo nuevos elementos y cambiando un poco la trama. La serie consta de 8 episodios, los cuales me devoré en dos días. Es una serie súper entretenida, llena de conspiraciones, intriga y misterios que uno quiere ser revelen, pero que llega en el peor momento posible. Después de la intro les cuento por qué. Antes de continuar, si quieren apoyar este canal no olviden hacerlo suscribiéndose en el botón rojo. La serie se centra en un grupo de fanáticos de los cómics que se conocen en línea y están obsesionados con un cómic en particular llamado Utopia. Este cómic es la secuela a uno llamado Distopia, el cual resultó ser profético. Predijo grandes desgracias de la humanidad, pandemias, guerras y demás. Así que como se podrán imaginar, Utopia ha generado bastante expectación y está altamente cotizado. Algunos incluso están dispuestos a matar por él. El grupo de amigos que se conocieron online quieren obtenerlo para descifrarlo y poder salvar a la humanidad de todos los grandes males. Pero en el primer episodio, uno de los mejores primeros episodios que me he visto en todo el año, se darán cuenta de lo difícil que va a ser tener este cómic en su poder. Y arrancarán una aventura en donde conocerán a personajes del cómic, tendremos villanos sacados de una película de los hermanos Coen y organizaciones malvadas similares a las de una película de Misión Imposible. Esta es la típica historia de conspiraciones y mensajes ocultos que genera suspenso y lo tiene uno enganchado queriendo descifrar el misterio. Y al mismo tiempo da la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Pero lastimosamente llegó en el peor momento posible. Verán, la primera temporada básicamente trata sobre una pandemia que está matando a muchas personas, niños en este caso, y miles de padres esperan ansiosos a que se desarrolle y libere una vacuna. Ver una serie sobre una pandemia durante el COVID-19 puede no ser muy apropiado para muchos. Sin embargo, si eso no les molesta, les recomiendo vean esta maravillosa serie de 8 episodios que a pesar de que tiene sus problemas en el medio de la historia y no estoy de acuerdo con el final, me disfruté bastante y me sorprendí a medida que iba revelando sus cartas. Utopia está disponible en Prime Video y le doy un 4 de 5. Como siempre, gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, darle like, no olviden compartirlo y suscribirse. Gracias por ver el video.